La antigüedad lo dice todo. No somos los únicos, pero sí fuimos los primeros. Siempre marcamos la diferencia a comparación de muchas otras empresas, gracias a los usuarios que prefieren nuestros servicios. La empresa Turismo Huascarán tiene como base fundamental el buen servicio a sus usuarios, siendo sus pilares la seguridad, la calidad y la puntualidad, satisfaciendo totalmente sus expectativas. Nuestros usuarios se relajan durante el viaje contemplando el hermoso paisaje que nos brinda la madre naturaleza de Churín. Churín y sus baños termales es un paraíso que relaja y brinda salud a sus visitantes. Churín nos brinda sus comidas típicas como el pari, el cuy chactado, la trucha, entre otros. La empresa de transportes Huascarán cuenta con sus servicios de alojamiento en el Hotel Churi y una excelente atención en el restaurante Chalaquito. Empresa de transportes Huascarán promueve el turismo hacia este maravilloso lugar llamado Churín, lugar conocido por sus aguas termomedicinales. Salidas diarias a Churín, 8 y 30 de la mañana, 12 y 30 del mediodía, 2 y 35 y 30 de la tarde, 8 y 30 de la noche, opcional 4 de la mañana. Retorno a Lima desde Churín, 11 y 30 de la mañana, 4 y 35 y 30 de la tarde, 7 de la noche. Empresa de transportes Huascarán, Uber Vitancur Garrido, gerente general, Fanny Cerna Narvajo, Junior Vitancur Garrido, Rosmel Vitancur Garrido, Iris Vitancur Garrido, Julio Abriojos, guía oficial. Empresa de transportes Huascarán, informes a los teléfonos, RPC 982559399, RPM 999951735, teléfono fijo 5363748. Nuestra dirección, Avenida Panamericana Norte, kilómetro 21 y medio, urbanización José Carlos Mariategui, Manzana F, lote 8, San Martín de Porres. Empresa de transportes Huascarán. Hey, 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 hey.